Salma Hayek subió una fotografía precisamente donde ella muestra cuál va a ser su próxima imagen. Así luce el Salma Hayek para su papel de, ya sabes, la casa de Gucci. Ahora están haciendo la casa de Gucci, esta película, y así luce Salma Hayek. Siempre con chamba, siempre involucrada, siempre apalancada, como le vean o no. Y necesidad de dinero, pues no tiene. Sí, pero ella está. ¿Quién es el que produce la película? Pues claro, pues el marido, porque también la marca es de ella. Exacto, fíjate, es algo como lo que nos comentó mi querido José Alberto El Güero Castro, que ahora el producto es, ahora sí que el protagonista del historia. Entonces están poniendo la Gucci porque ahorita con todo lo de la pandemia, la gente dejó de comprar sobre todo cosas de marca. Ahora lo que compran de Gucci son los tenis. Exacto, y los cintos. Yo veo muchos cintos Gucci, muchos cintos Gucci y en los hombres también. Y bolsas y los tenis. Pero para reactivar el Gucci y las marcas, estas marcas, van a ser la vida de Gucci, la historia que va a estar interesantísima y le van a meter mucho a novela, ¿verdad? Muy novelado. Y aparte van a levantarlo. ¿Y quién es la protagonista? Pues claro, la dueña de la película. Mira, sirve de todo. Ahora sí que picha, cacha y desabatear. Exacto, y acuérdate, la historia que hicieron de Versace y de Yves Saint Laurent, que es muy interesante, y creo que se van a ir por ese rubro. A Yves le fue de maravilla con la película. Ah, no, claro, se volvió a retomar. Ya todo el mundo tenemos un instalarante otra vez.